La Comuna ha decidido una vez más abrir el acceso para que la gente pueda realizar sus paseos ya en esta primera semana. ¿Cómo ha aceptado la comunidad esta decisión? La verdad que bueno, acompaña mucho el tiempo. Si bien el lunes que cuando se dio la novedad era un día no tan bueno, ya gente no solo se bajó a caminar por playa, sino también algunos pescadores asomaron hasta las 3 de la tarde, pescaron con mucha tranquilidad y pescaron inclusive en una zona comprendida desde el paseo 135 hasta el 152. Y hoy tenemos un día también muy lindo de playa donde hay muchos pescadores y también mucha gente caminando y haciendo uso de la playa. ¿El comportamiento de la gente cómo lo evaluarías? No, no, es positivo. Es positivo el comportamiento. Por ahí daríamos un tironcito de oreja con el tema basura. Viste que mucha gente por ahí recién está hablando con la encargada de limpieza de la playa y tuvieron que hacer una pasada más grande ayer. Pero creo que ajustando un poquito eso vamos a poder disfrutar como corresponde todos la playa. ¿Han tenido que alertar a algunas personas que tal vez no se estaban comportando como corresponde? Es decir, estaban acampando y demás. ¿O todavía no han registrado casos de esa índole? No hubo casos de esa magnitud como para tener que alentar. La gente misma se da cuenta que lo que tienen que hacer es circular, es para caminar. Ni siquiera todavía está habilitado para correr. Pero se comportó la gente y tanto la gente como también los pescadores, obviamente, de buena manera. Fue mucha la cantidad de gente a la playa. Hoy calculo que veremos menos y así si el tiempo acompaña va a haber menos igual y si no acompaña menos todavía porque va a ser bastante frío. Ya en la fecha que estamos las temperaturas son más bajas. ¿Cómo evaluás el tema de los controles de seguridad? ¿En algún momento tuvieron que prohibir la playa porque todavía estaba la posibilidad latente de que los turistas vinieran a nuestra ciudad? Nosotros en el primer momento trabajamos inclusive con guardavidas cuando todavía el operativo estaba en funcionamiento con guardavidas que estaban en sus puestos y ellos mismos alertaban. Y nosotros, la parte de jefatura con las camionetas, nos acercábamos si el turista en ese momento no se quería retirar. Después del primero de abril calculo una fácil fecha e inclusive los guardavidas que estaban en sus puestos ya fueron cada cual a su... no, ya no bajaban y nos encargamos con la jefatura. Ya era una época que, como hasta hace unos días, no se permitía y alguno que otro bajaba. Pero bueno, en concurso también con la prefectura y con la policía logramos que la gente entendiera y no hubo mayores problemas. Para pasar en limpio, Marcelo, ¿la playa de Gessel está abierta desde qué horario hasta qué horario? La playa de Gessel está abierta de 7 a 17 para la gente que quiera caminar y de 8 a 15 desde la zona de paseo 135 a paseo 152 para pesca. Y todo con el uso obligatorio del barbijo. No te lleves la reposera porque la idea es que puedas transitar, hacer un paseo y no fijarte en algún sitio, ¿no? Exactamente. La idea es circulación, no hacer reposer y mate. No te lleves la reposera, no te lleves la reposera, no te lleves la reposera de la